¡Ayúdeme! Tú tienes que aceptar que Romero hizo muy bien su trabajo y que sacó a Ida de ese lugar. Por muy mal que te caiga ese güey, tienes que aceptar que se vea en su trabajo y es muy buen abogado. Queremos la mitad de lo que entre y como garantía nos llevamos a la pulgosa esta. Mi madre, la carmesita se queda aquí, 20% de todo lo que gane y ya estamos todas las olas. Así mero me va gozando la rola. Quiero visitar la tumba de mi mamá, la tumba de Rosalina Negrín. Si algo se premia en este negocio es la lealtad. Ahí te la dejo para que te la goces. Ya tendrás kilómetros de corridos, pero así mejor te puedo enseñar algunas mañas. Dóriga quedó en llamar en cuanto tuviera la ubicación del rancho del Indio Amaro. ¿Y no será que no llama porque nada más no tiene la ubicación? Quedamos en que llamaría cada media hora y ya tiene un rato que te está muerto como... Pues no, ninguno me contesta y esto no me da buena espina. ¿Y si vamos a buscarlos? Esa es la tabronca. No sabemos dónde están. A ver, car... Pues si Doriga no se puede desaparecer así nomás. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ellos? Quedamos que hablaría en cada media hora. ¡Qué lonche! Hasta todo no llega al final. Tarde o temprano llega como un tren sin frenos. A Andrea también le va a llegar su final. Aunque esté del otro lado. Aunque esté en México o en el mismo infierno. se llevó a mi hija a Elizabeth. Puede ser, Bebote. Valió madres. Valió madres todo el plan. Al Chile sí. Pero todo, Bebote. Todo. No encontramos la ubicación del Indio Amaro. ¡Y se quebraron a Domingo! Señor, yo pienso que tenemos que parar. ¿Perdón? Bueno, es que... Es que era... ¿Qué dijiste? Escuché la palabra pienso. ¿Piensas, pedazo de tonto? ¿Yo te pago para pensar? A ver, ¿cuánto te pago? Bueno, yo pienso que poco. Qué cara dura que es sola, co... de tu hermana. Entonces, pensá poco. Y vos, imbécil, mira para adelante. No se te ocurre frenar, porque te voy a romper el... Te lo voy a dejar como una flor, la... de tu madre a los dos. Vanga de imbéciles. Oye, ¿qué fue eso que dijo Mario que le hizo Domingo a tu hija? No tengo ni idea. Bueno, soy yo, Chenta. No te pude contestar. Acá de la fregada valió madres. Valió madres todo, Chenta. ¿Cómo está eso de que se quiere escapar mañana? Es muy peligroso y todavía es muy pronto. Si el lindo Amaro se entera de que lo quiero traicionar, nos va a matar a los tres. Bueno, pero aquí ya estamos como muertos, ¿no? Sí, pero pues mis papás no. Si el lindo Amaro se entera, nos va a matar a nosotros tres y a mis papás. Yo no quiero volver a ver Endira Cárdenas, pero tampoco quiero que se muera por mi culpa. A ver, Nicolás, nadie va a morir, ¿sí? Mario Casas nos va a rescatar. José Ángel le va a dar algo con lo que no se va a poder resistir. La dirección de los túneles. ¿Y el qué gana con eso o qué? Ah, pues lo que todos quieren, el control y el gabacho. El argentino no trabaja con el lindo porque quiera, sino por necesidad. Si nosotros le damos esa información, todas las ganancias van para él. Pero ¿cómo le vas a dar la dirección si ni siquiera a mí me la ha dicho? Pues porque yo sí sé dónde están. Bueno, sé dónde terminan y con eso es más que suficiente. Si logras cruzar, te voy a encontrar. En el Álamo no se mueve una mosca sin que yo lo sepa. Bueno, pues yo sé cómo le hice. Está bien, voy a confiar en su plan. Es la única oportunidad que tengo de salir de aquí. El lindo Amaro cada vez está más obsesionado con eso de que soy su hijo, ¿sí? Ve todo lo que me trajo, incluyente a ti. Mira, cuando salgamos de aquí todo esto va a ser solo mal recuerdo. Ahora tu apá te va a preguntar que cómo te fue y pues vas a tener que mentirle. Tú ya lo hiciste. ¿Qué cosa? ¿Cómo que qué cosa? Pues eso, el sexo, mijo. No. Ya, no sientas vergüenza. Ojalá yo hubiera tenido tu suerte. Mira, que yo cuando estaba bien chiquita todos los hombres me asobaban el cuerpo. Neta que si yo pudiera carmencita mataría a todos los hombres que te han hecho daño y... No, Nicolás, no lees de matar. Eso sí ya no regresa. Ahora, cuando el lindo te pregunte que cómo te fue, pues te dices que bien, que te la gustaste mucho y le cuentas cómo son mis chichis. ¿Y yo cómo vas a ver? Ay, ¿aquí qué fue lo que pasó? Ah, ¿una orgía o qué? Ay, no me invitaron ustedes porque son así de bandidos. El cañideto tuvo un pequeño percance, señorita. ¿Percance? Ay, a mi saja, en Colombia los percances le dicen de otra manera. ¿Y sabe qué? Esto normalmente debería estar así, lleno de coca, de... A ver, a ver, a ver, Marta, Mónica. En lo que nos cuenta, ¿qué es lo que ocupa esta vez? Haga algo de provecho, ayúdenos, por favor. A eso vine. Ayudar. Y siempre se agradece una ayuda. Sí, señorita, ¿verdad, candidato? Y no es lo único, vea, pille. Mera elegancia. Estas las mandé a hacer yo, yo misma, yo misma. Yo escogí la foto y todo eso. Sí, parce, me tocó ayudarle un poquito con el retoque porque usted no estaba retratando bien. Estaba todo agujeroso, pero vea cómo quedó bonito. Todas las viejas que van a votar por usted se van a enamorar, vea. Pille, mírasela. No, pues, no se le quedó bonita, ¿verdad? Sí, está bonita. ¿Sabe qué, Tuti? Qué buena iniciativa tiene usted. ¿Iniciativa? Iniciativa es mi tercer nombre, Fafi. Inicio en este momento con otra idea. Es que, vea, yo quiero ser parte de esta campaña. Bueno, al colaborar tan generosamente, créame que ya forma parte de esta campaña. Ah, error. Porque es que no, yo no soy ni mandadera ni banquera, no, no, no. Yo en esta campaña yo quiero, no sé, como tener otro puesto, ¿sí me entiendes? Como, no sé, como coordinadora de campaña y de ahí para arriba el puestico que me quieran dar. Lo clásico siempre será lo mejor. Granadas M67. A Granada han salido tan buenas que están desde la Segunda Guerra Mundial y ni siquiera el diseño les han modificado. Con un gran descuento para vos. Me gusta. Me gusta mucho, pero me gusta más. A ese. Los PTR. Ajá. Son unas naves, pero no están a la venta, señor. Yo pedí unas a Jaibo. ¿No pienses que eres único con esos juguetes nuevos? Bueno, precisamente por eso te llamé y te cité aquí personalmente porque te quería contar que el Jaibo ya no va a estar más al frente de ese negocio. Entonces, ¿quién? ¿Tú? No, Salvador Acero. Salvador Acero. Yo ya había trabajado con él hace tiempo. Eso me alegra. Me encanta que se conozcan. De aquí en adelante, todos directamente con él. ¿Ok? No, pero nada, señor. Aquí la gente hace lo que yo le digo y todo funciona perfecto. Pero para que no crea que yo simplemente pienso en el beneficio mutuo, vamos a hacer lo siguiente. Ajá. De parte de la casa para usted, señor. Seguí, gordo. Permiso, patro. Patrón, para informarle que si quiere llegar a la reunión que tenemos, tenemos que salir en bombas. Ya. Bien. De todas formas, ya nos íbamos. Qué veracochinos tan groseros, ni siquiera se despiden. Eres un fariseo, patrón. No te me maleducalo, oye. Pero venga, patrón, ¿cómo así? Es que usted le vendió los rifles de ese man. Yo pensé a lo bien que es que usted había dicho... A su celo. Vos no pensás, el que piensa soy yo. ¿Ok? No se los vendí. Se los regalé. Y no es un rifle, es una pipa de la paz. ¿Cómo que una pipa de la paz, jefe? Es que ese chino lo bravío, que no es chino que diga. No, 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 todavía no. Pero ahora que estamos rearmando equipos, yo necesito a los del lejano oriente de mi lado. Los peones se están enfilando para protegerme. A Vicente Acero me le convertí en su salvador. Al Indio Mario le va a pasar lo mismo. Ya entendí. Contame esa plata, Azuceno. Sí, señor. No va a llegar una bomba esto. ¿Usted sabe que esta gente... Ah, no, esto es una bomba, patrón. Cuente a ver. Eso sí, gallito, yo le voy a aconsejar una vuelta, parce, y es que tenemos que hacerle a este man como un fashion emergency. Sí, 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 es así, ¿cierto? Algo así. Es que haga de cuenta que usted se tiene que ver como Brad Pitt. A mí me llegan a decir que Brad Pitt, parce, se va a lanzar como presidente y yo voto por el man tres veces. A lo bien. Mire, Tuti, muchísimas gracias. No sabe cómo aprecio desde el fondo de mi corazón todas las ideas que usted está trayendo aquí a la mesa, ¿verdad? Sí. Pero el coordinador de la campaña es este pingüinito. Ah, ¿qué tiene? Podemos hacer un trío. A mí me encantan los tríos. ¿Cómo así? Yo no peleo con eso. ¿Usted no se acuerda, papi, del trío que hicimos con las cubanas? Sí, ahorita, lo que sucede es que la campaña ya está muy avanzada. No debemos de tomar decisiones abruptas en este momento, ¿verdad, candidato? Sin embargo, si usted quiere seguir colaborando económicamente con esta campaña, eso siempre será muy reconocido. Así es. Pero bueno, mi queridísima Marta Mónica, al chile, ¿por qué no me dices qué madre haces aquí? ¿De dónde salió tu interés de la política? A ver. Ah, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Tu interés de la política? Ah, no, pues claro. Pues, ¿cómo que cuál? La inseguridad en esta ciudad, ¿cierto? A mí me preocupan mucho los bandidos y, pues, el indio amaro por ahí suelto, ese man hay que darle chumbimba, ¿sí me entiende? Y, pues, yo me quiero asegurar de que vos ganes esta campaña, gallito. Ay, a usted no se le puede olvidar, ¿eh? Esa, ni tampoco, muñeco, se le puede olvidar esta belleza que yo le hice, ni tampoco se le puede olvidar este par de bellezas, ¿ah? Es más, gallito, a usted no le conviene, papi, que en este momento le dé Alzheimer, ¿eh? ¿Este es qué? Sí, sí, cómo no. Ay, me sirve, papi. Hágale triple R, que para eso se le paga. Ay, mi hija, se la muñeco, ¿cómo le quedó? No, pero ya es de mujer, mija, pásenme las de hombre. Ah, venga, pongas esta. Mira, p*** pa' borrar, no se calman, los cab... ¿Dónde quedaron sus hermanas? Puros hombres nada más aquí con ustedes. Pepita, no te matarás con el tequila, ándale, como si lo pagaras tú. Ándale. Tómate uno, papita, tómate uno. Que hoy es día de fiesta. Estoy trabajando bien, Dios, no puedo. Dije que te tomas uno. No me erzongues, canijo, ¿eh? Que si ando de buenas, porque si no te pongo un guamazo en el cogote. Órale. Eso. ¿Qué? ¿Cómo les fue en el cruce? Requete bien. Hasta terminé poniendo su lugar a los petates, p***, malditos, ¿eh? Hijo de su madre. Perón. Llegó el señor Romero. Ya, le cayó el pastel. A ver, ten esto. Abusea, güey. ¡Amaro! No abuses de tu suerte, colombiano. Si te recibo es porque nomás porque estoy de buenas, ¿eh? Oye, porque tu esclavo me ofreció villas y castillos. Y así va a ser, ni más ni menos. Todo eso te traje. Yo te veo muy enfiestado, colombiano. ¿Qué? ¿Te vas a unir al guateque o nomás vienes a presumir? No, 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 Amaro. Yo quería darte las gracias por recibirme en este palacio. Qué casa tan bella tenés vos. Hermosa. Deberías de darme gracias también porque no te atraveso una bagla en hocico, ¿eh? Ni creas que se me ha olvidado. Te traigo tierra. Mi mano me lo recuerda todos los días. No, yo lo sé, Amaro. Yo lo sé. Y de verdad que me pasé un poquito con eso. Pero precisamente te vengo a compensar como el rey de reyes que sos. ¿Sabes qué te traje? Te traje oro, incienso y mirra. Ya me veré el oro. Fuele cuidado. Vea, verdecitos. Recién hechazitos como te gustan. Incienso, muchachos. Mostrame el incienso aquí, Amaro. A estas joyas. Y lo mejor de todo, la mejor sorpresa de todas, mirra pa'l rey. Fíjate. La mirra. Así la llaman. La p***a prueba de toda la frontera. Y sabes que lo mejor que trajo al harén completo. Bienvenidas, muchachas. Sigan. Sigan. Vea esta joya. Vea esta joya. Vea lo que les trae. Comidita, muchachos. Vea, vea. Salud. Salud. Eso, vea. Aliméntemelo ahí a su seno. Aliméntemelo. Sigan, sigan. Bienvenidas. Sigan. Como la ves. Amarito, yo te voy a decir una cosa. Yo me equivoqué con vos, ¿me entendés? Y a eso vengo. A que firmemos la paz. Vos me lo dijiste cuando no me conociste, Amaro. Yo soy un petajo. Amigo, sos un viejo con experiencia, ¿me entendés? Vos sos el rey. Vos sos el rey de la frontera. Así que a eso vengo. A que nos comemos la pipa de la paz, Amaro. Vos y yo juntos somos más fuertes. ¿Cómo la ves? Disfrutate, esa morenaza. Hermosa, ¿no? Vos sos el rey.